Nicaragua Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz